Sacaron un comunicado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándome ya la razón. Hace algunos años la revista TV Notas hizo una publicación que vaya que puso en aprietos a Gabriel Soto. Él publicó unas imágenes súper polémicas, en las cuales aparecía con Marjorie de Sousa. El Inter puso una querella legal en contra de esta revista y supuestamente ganó. Pero al parecer la revista TV Notas ya no tendrá que darle una compensación económica al galán. El galán de telenovelas, como lo hemos podido escuchar en muchísimas ocasiones, ha presumido y celebrado por lo alto que ganó la querella legal que Inter puso en contra de esta gran revista. Ahora, según reportes de prensa, un juzgado de la Ciudad de México ha fallado que Not Musa, empresa dueña de la revista TV Notas, no tiene que indemnizar al actor de telenovelas como un refugio para el amor. Y yo no creo en los hombres. En un documento que ya está circulando por todo internet se afirma lo siguiente. Se absuelve a la parte de m***ada Not Musa S.A. de CVE, TV Notas, de las prestaciones marcadas con los incisos, en base a los razonamientos vertidos en el presente fallo. Con esto no queda muy claro si el dictamen también modifica otros aspectos de la querella. Recordemos que al anunciar que había ganado este caso, Gabriel Soto también dijo, a través de su abogado, que la revista tenía que pagarle aproximadamente un 40% de las ganancias obtenidas de la venta de esa revista. Específicamente del número donde salieron esas imágenes. Económica es del 40% de la venta total de la revista. La cosa es que esa módica cantidad era gigantesca. Aproximadamente se dice que eran 60 millones de pesos. Por esto muchas personas afirmaban que Gabriel Soto ya estaba feliz de la vida, porque iba a recibir una muy buena lana. En el año 2016 salió esta publicación de TV Notas que mostraba a Gabriel Soto, en una preciosa playa de Cancún. Aquí podíamos ver que Gabriel estaba muy juguetón con la también actriz Marjorie de Sousa. La publicación sí representó un gigantesco contratiempo para Gabriel, quien en ese momento tenía una relación con Geraldine Bazán. Muchos empezó a decir que el actor le estaba poniendo el cuerno con Marjorie. Incluso esto también representó un aprieto para Marjorie, quien después quedó embarazada. Le tuvieron que hacer una prueba de ADN al bebé, para poder aclarar los rumores y ver si ese bebito que estaba esperando, si era de Julianne Hill, su entonces pareja. En 2017 Geraldine Bazán y Gabriel Soto finalizaron su relación. En el mes de noviembre ellos anunciaron su separación definitiva. Ahora en estos momentos Gabriel Soto tiene una relación con la también actriz y modelo Irina Baeva. Según lo que también se menciona en este documento, la revista TV Notas no le tendrá que pagar ni un solo centavo a Gabriel Soto, sino que más bien deberá de ofrecer una disculpa pública y... ¡Ya! ¡Es todo! En una entrevista pasada, el abogado de Gabriel Soto dio a conocer lo siguiente. Gabriel me dijo, Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!